Vamos a pasar al primer fractal, por la voz de Cora. Vale, sí. Luego tú haces unos resúmenes. Vale, sí, bueno, sí, de alguna manera esto como, ya sea que se transcriba o X, lo vamos a pasar a un formato de texto escrito de algún modo, también para que esté disponible en esa versión, ¿no? Tenemos por un lado el video y por otro vamos a organizar también una versión del tipo de texto, texto escrito. Claro, lo podemos poner en la web, claro, esos cuatro fractales. Sí, bueno, la intención, no, no, más que la web, la intención es ponerlo, meterlo todo en lo que sería la cuchipedia, esa es la idea. Bueno, pues vamos por ese primer fractal, Cora, cuando quiera. Vale, vale. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Entonces por aquí. Vale. Alegrate con Parusi, alegrate a Leo. Vamos a locutar sobre este fractal tan maravilloso, que como ha dicho Leo, se llama No respiramos oxígeno, sino gas de sílice. Y incipiamos. No respiramos oxígeno, sino gas de sílice. Y lo hacemos en dos niveles. El primero es gas sílico respirable o atma. Y el segundo es el fluido etérico de base sílice con potencial escalar activado o neumaetérico. Estamos entendiendo la re-exploración, respiración celular transmutativa con base en el atma y en el neumaetérico. La humanería, entonces, podría pensar que el carbón es lo máximo y lo más indispensable para la vida, superior al sílice como elemento combinatorio para formar otros elementos. Una de las razones que podría aducirse para esta supuesta superioridad del carbón sobre el sílice es que el carbón es la base y configuración biológico-atómica de los individuos y de los elementos, y por tanto de la vida. Por tanto, el carbón no es el sustrato básico de la vida elemental. Y es cierto que dentro de la energía de reciclaje existe ese sustrato de carbón, pero el reciclaje no se da en base al carbón, el cual es simple energía muerta combustiva, más se da en base al sílice, que es energía vida con potencial escalar. La aparente contradicción está en que el sustrato de base sílice necesita ir asociado al carbón, por un lado, para que ese reciclaje de los elementos biológicos sea posible, ya que el sílice activa su potencial para literalmente crear más energía de base sílice, dado que la energía radiante de los elementos se compone de dos tercios de sustrato de base carbón y un tercio del sustrato sílice. Para entender esto, consideres, por ejemplo, el hecho de que los átomos de silicio prefieren enlazarse con átomos de oxígeno en vez de con el agua. Pero esto lo hacen los átomos de sílice porque es así como los electrones de sílice, al enlazarse con los electrones del oxígeno, pueden llegar hasta las esporas de las células de los seres vivos, especialmente los que viven fuera del agua, porque ciertamente es el sílice gaseoso lo que los seres vivos respiran celularmente, o sea, reesporan celularmente, y no una simple respiración pulmonar. Pero, además, estos enlaces de transportación energética del sílice gaseoso no lo hacen únicamente a través del oxígeno, sino a través del hidrógeno, que es el agua en forma gaseosa. Así que es pecar de ignorancia de las REF, Realidades Fundamentales Biológicas, el creer que el silicio no enlaza con los átomos o electrones del agua. Pues sí que lo hace a través del hidrógeno. De tal modo que las partículas de sílice agregadas en el átomo de oxígeno o al de hidrógeno son como pequeños satélites atrapados en la órbita de electrones de estos dos elementos. Un fenómeno llamado enlace covalente. Cuando electrones de diversos átomos y elementos se enlazan para formar nuevas sustancias, para conformar las moléculas de los elementos bioquímicos celulares. Así tenemos dos tipos de respiración, la que se produce mediante el enlace covalente sílice oxígeno y la que se da mediante el enlace carbono-oxígeno. Así tenemos que es un potencial dinámico de nuestra tecnología orgánica interna o cuerpo psico-bioenergético el poder respirar el sílice en su forma de gas atmosférico, cuya fuente sílica elemental en realidad es el éter elemental, denominado atma en los registros acúchicos, de donde surge la palabra atmósfera. El gas respirable sílico es el que podemos respirar todos y lo que de hecho respiramos todos, todos los seres vivos, con exclusión de los organismos que se alimentan de azúcares y carbonos como las bacterias intestinales que pueden vivir sin oxígeno o los organismos que respiran exclusivamente oxígeno de base carbono, o sea, en su forma de dióxido de carbono como los vegetales, excepto que estos marabelosos organismos tienen el don de transformar ese carbono en oxígeno con sus correspondientes enlaces de sílice para que el verdadero ciclo respiratorio de la vida continúe. Es de hecho lo que en su forma de sustrato de fructuosa contienen las frutas sílice transportado a través del oxígeno. Conste que estamos aludiendo al sílice como gas respirable por la célula y no al mineral llamado sílice, que son dos cosas muy distintas. Otro tipo de sustrato mineral que también contiene la fruta. Ciertamente, lo que la fruta contiene es básicamente oxígeno, tanto en su base silicato como en su base carbón, de la que se conforma principalmente la fruta. Como sabemos, el oxígeno, siendo un gas tan reactivo, acidificante y oxidativo, actúa como potente antipatógeno. La fruta contiene tanto el sílice y el carbón respirable por la célula y el sílice le sirve a la célula como regenerante para formar colágeno y células madre y el carbón como combustible calórico para el metabolismo de grasas y azúcares de carbón. Es tan simple entonces de entender el por qué las frutas son el alimento diseñado para los organismos vivos en el simple hecho de que las frutas y los vegetales son en un promedio 90% de agua. Lo que al contener cada molécula de agua, dos partes o dos átomos de hidrógeno y una parte, un átomo de oxígeno, las frutas son, por tanto, prácticamente una tercera parte de oxígeno, lo que las convierte además del mejor alimento en el mejor agente antipatógeno que existe. Con el oxígeno de las frutas y verduras nos sanamos y con su sílice nos alimentamos, o sea, nos regeneramos. ¿Se entiende esto? Tan extraño de entender esta información y datos totalmente inéditos como fácil de apropiarse y plagiar esta información. Sin contar con que esta alimentación implica absorber celularmente el sustrato de sílice contenido en cada fruta, tanto de sílice mineral como el gas respirable sílico que circula en la atmósfera. El oxígeno es un gas reactivo venenoso, como ya se ha locutado en otras dictatas, que podemos respirar, pero no es lo que nos sustenta biológicamente como gas respirable, sino el sílice. Todos respiramos carbono u oxígeno y en cierta medida también el sílice. Respiramos el carbono del oxígeno por inercia mecánicamente, pero respirar el sílice a través de las esporas celulares es un potencial dinámico de nuestra tecnología orgánica interna. O sea, que únicamente podemos respirar el sílice o atmosílico alimenticio en la medida en que estemos menos intoxicados o en que hayamos depurado nuestro organismo. Y el siguiente nivel sería re-esporar el neuma etérico transmutativo de potencial escalar. Por lo tanto, los que menos sílice respiran son los más oxidados o carbonizados o intoxicados. ¿Y por qué no respiramos exclusivamente hidrógeno en vez de oxígeno, ya que también transporta enlaces de sílice y además no exoxidativo? La respuesta está en que suceden dos cosas, realidades fundamentales. Uno, que el hidrógeno tiene menos enlaces covalentes que el oxígeno, el cual tiene una electronegatividad, capacidad de un átomo de atraer electrones de otros átomos, muy alta, 3.5, comparada con la del hidrógeno, 2.1. Por lo que al unirse el oxígeno al hidrógeno formando el agua, incrementa su capacidad de atraer electrones, formando una covalencia de polaridad, electronegatividad o electromagnetismo polarizado. Este último dato es confirmable en la red de internet. Lo cito únicamente para dar un contexto que sea, digamos, conocido. Lo segundo es que hay en la tecnología orgánica interna una capacidad dinámica de absorber el gas sílice respirable a través del hidrógeno, el que está en la atmósfera como gas, no en el agua. Es decir, que se requiere un nivel de equilibrio de temperatura interna templada, estable, al interior de la partícula y de la célula para que nuestra tecnología orgánica interna a través de las esporas de la membrana celular active la capacidad de absorber enlaces sílice hidrógeno como gas respirable. Un potencial de tu tecnología orgánica interna, que es propiamente lo que denominamos la respiración del atma sílico o eso que llaman alimentarse de prana. Para entender los enlaces covalentes. Los electrones tienen carga electromagnética, o sea, que se pueden comportar como un imán en presencia de otro campo magnético, como el de otros electrones. Eso permite que los electrones de un elemento formen enlaces con los más variados elementos para conformar diferentes moléculas de elementos o sustancias, como se dijo antes. Por ejemplo, la molécula de oxígeno, siendo paramagnética, o sea, ionizante, o magnetizante, que atrae a otros campos magnéticos, y formada por dos átomos de oxígeno, forma enlaces con el carbón y con el sílice. Así como el oxígeno enlaza con el carbono en el dióxido de carbono, así también enlaza con el sílice, formando una red plasmática sílica cristalina. Lo que nosotros respiramos en verdad son esos cristales de sílice simple, presentes en el oxígeno, pero no como propiedad intrínseca del oxígeno, sino por covalencia o enlace con otros electrones, los del átomo de sílice, presentes en la capa interna de electrones de covalencia del oxígeno, el cual enlaza con el sílice en su capa de valencia sencilla o interna formada por dos electrones, mientras que la capa de valencia externa está formada por cuatro electrones. Estos electrones son compartidos por ambos átomos, o sea, por el átomo de oxígeno y por el átomo de sílice. Es ese sílice lo que a través de la molécula de oxígeno y para vivir respiran los seres vivos y no oxígeno. El oxígeno sirve simplemente como un conector o transportador de electrones de valencia, no es posible, por tanto, que un ser vivo se sostenga, respire o se vivifique a través del carbón, que es una materia inerte de energía muerta, que sólo puede servir como combustible energético, pero sin potencial escalar de activación del cuerpo físico, y menos aún del cuerpo psico-bioenergético o álmico ni potencial depurativo y transmutativo. Es algo muy simple, pero que la ciencia no podría considerar comprender ni incorporar en sus dogmas paradigmas que son básicamente falsos. Otro dato totalmente inédito que estamos revelando ahora es que los electrones de valencia libre de la capa orbital interna del átomo de sílice, esos electrones de valencia libre que son un misterio para la ciencia, pero que en esta fuente estamos explicando su verdadera función y naturaleza, pues resulta que enlazan además con el neumatérico, el cual no es simple respiración pulmonar o respiración celular, es más, una respiración transmutativa que se realiza potencialmente al interior de la masa núcleo de la célula, así como al interior de nuestras partículas de energía para la transmutación de la biología de carbón a la biología de sílice del adámico original, para la cual se requiere una habilitación psicofísica que estamos enseñando, revelando en EMRA, para la activación del cuerpo psicobioenergético o cuerpo álmico y de la tecnología orgánica interna. Este tema está relacionado con el de la temperatura interna de la partícula o de la célula en coherencia estable, que ya no es un tema de biología, sino de física. Y otra vez repetimos estos datos aquí revelados, no se encuentran en ningún libro de biología, en ninguno, son realidades fundamentales ignoradas y ocultadas deliberadamente por esta matrix, ya que ellos necesitan hacernos creer que nosotros respiramos y vivimos exclusivamente por el oxígeno, cuando en realidad el oxígeno es un gas combustible residual, no un gas respirable, es un residuo de la respiración de las plantas que se mezcla en el aire con otros gases y que en sí mismo no es ni pulmonar ni celularmente biorespirable, además de que el oxígeno es un gas tóxico, letal, fabricado artificialmente en laboratorio, a nivel de miúrgico o de las tecnologías y ciencias metatrónicas de la muerte. Claro está. O sea, al nivel de los que montaron y operan esta matrix. Aquí lo interesante es que nosotros, de manera dinámica, enfocándonos en lo que sí, según sea nuestro nivel de equilibrio térmico resonante, vamos a respirar más o menos sílice o más o menos carbón. Los portacuerpos, que están sobre ultra, mega, hiper, oxidados, y su plasma energética ultracarbonizada, respiran puro carbón y oxígeno reactivo a través del dióxido de carbono. Por tanto, si nosotros progresiva o escalarmente activamos nuestra tecnología orgánica interna o cuerpo álmico, estaremos en condiciones de abrir nuestras esporas celulares para absorber mayor cantidad de sílice en dos niveles, el átmico y el etérico. El primer nivel de sílice, en estado gaseoso, es el nivel del simple gas respirable átmico sílico, el cual es regenerativo y sirve ya para construir células madre comunes o como le llaman en matrix especializadas. El segundo nivel es más sutil y es transmutativo. Este es ya el neuma etérico sílico que sirve para generar células madre pluripotenciales o no especializadas, pero que se especializarán transformándose en cualquier sustancia que requiera tu organismo como proteínas, vitaminas, minerales y demás elementos que el cuerpo requiera. No solo para regenerarse y depurarse, sino hasta para transmutarse de carbón a sílice. Ambos niveles de gas sílico respirable son dinámicos, es decir, solo pueden absorberse si tu nivel de equilibrio de temperatura interna y si no estás lleno de mierda, tiene el nivel de templado frío resonante suficientemente estable como para que las esporas celulares se abran y absorban este neumasílico de nivel átmico o deletérico. Es a través de las esporas celulares que respiramos. Siendo un tipo de branquias presentes en la membrana plasmática celular de espora viene el término respiración que en realidad es re-esporación como ya explicamos en varios fractales hace años. Por cierto, ya que estamos en química orgánica podrán entender ahora que lo que se denomina el vampirismo energético el cual no es más que el proceso de los enlaces covalentes o plasmáticos de los electrones que forman las moléculas entre sí ese vampiro energético es simplemente alguien que está más paramagnético que el vampirizado el cual está depresivo o debilitado y el vampiro que es un ente tóxico aprovecha esta debilidad para acercarse y hacerlo sentir más miserable aún debilitando aún más el campo magnético de la víctima de este modo los cuatro enlaces de valencia o los cuatro electrones de valencia de los átomos del vampiro se comportan como chubones ordeñadores de energía enlazando con los cuatro electrones de valencia de su víctima de este modo sus respectivos electrones tetravalentes de carbono se enlazan o sea los cuatro electrones de la capa de valencia externa del átomo de carbono que con los dos electrones de valencia interna forman la estructura hexagonal del átomo de carbón son los cuatro electrones de valencia externa del vampiro de energía los que enlazados químicamente con los cuatro electrones de la capa de valencia externa de la víctima empiezan a extraer la energía del campo paramagnético más débil hacia el campo paramagnético más fuerte de la misma manera que lo hace la puta secuencia de Fibonacci la espiral de succión de la muerte y es así de sencillo esas cositas que tendrían que habernos enseñado en la escuela como mínimo en lugar de divorrarnos de tanta tanta y tanta estupidez que además se olvida no te roban el quantum o energía de base sílice es imposible que haya un robo de quantum sino que te roban el cuanta o energía de base carbón el quantum no puede ser robado únicamente puede ser transmitido y replicado y únicamente a través del estado bardo es decir que si yo te aporto mi quantum yo no pierdo ese quantum simplemente que a condición de que tú entres en estado bardo o en estado de templado frío o coherencia térmica resonante estable puedes disponer o replicar para ti el quantum disponible en el escudo parúsico de las semillas el cual como al mes parusi compartimos tú yo y quienes formen parte del escudo ese sería el primer fractal mucho gracias claro cora gracias gracias adiós gracias